Hola, hola, miren hoy les tengo otro video, va a ser lo mismo de estamos haciendo arreglos para centro de mesa para bautizo y lo que vamos a necesitar es esto, para empezar pues un papel, lápiz, porque vamos a hacer la figura lo que vamos a hacer es una camiseta, tijeras para cortarlo, este palillo lo vamos a ocupar al final junto con uno de estos que viene siendo de globos, este lo compré lo que fue en Amazon por $7.99, trae 50 igual no voy a necesitar muchos, o igual si tienes cualquier palito que tengas por ahí un globo en el $3 si nomás vas a hacer uno o dos, es mejor comprarlo pues igual en el $3, compras un globo de los que venden ahí pues solamente vas a utilizar el palito, lo que es nuestra pistola de silicona, la silicona que igual la compré en el $3 estas piedritas también las compré lo que es en el $3, también estas, este también que viene siendo es como tul, es como puro velo, este es solamente una tira larga y pues este igual un $1 estos moños también los compré lo que fue en el $3, trae 3 estos stickers, estas calcamonías las compré lo que es en la tienda de segunda traía bien muchas diferentes pero es lo que ocupaba estas letras, así que el paquetito me costó como $2.99 pero traía demasiadas y yo solamente lo compré por estas que supieron las que me interesaron este compré, viene siendo la yarda, lo que fue en el Johans y la yarda costaba $2.99 me costaba $2.99 pero estaba el 60% así que al final pagué $1.19 por lo que viene siendo una yarda, compré otra también que es color blanco que después se las voy a mostrar igual pagué lo mismo, además aparte pues si tienes cupones igual en veces te metes a la página hasta el 20% que también al final compré varias cositas, me le quitaron por mi compra total el 20% que fue este compré también ahí mismo este, que yo lo que andaba buscando y también hay lo que es cartulina que viene siendo ya así, con brillos, hay cartulina, hay pedacitos como si fuera tipo una hoja así a igual pero yo agarré estos porque igual pues me salían baratos y pues ahorita les voy a decir, este parece que si tiene mucho, compré dos diferentes había comprado este también pero este es diferente, miren este solamente era como una tira y este lo tienes que pegar con lo que es con la plancha este es como miren, es como para la ropa así que pues yo pensé que era igual así como cartón o algo así que podías pegar fácil pero no estés con la plancha, pero como yo lo iba a pegar en un pedazo de cartulina pues al final lo que utilicé fue también el pegamento de silicona así que esto es como les dije, este pues estaba lo que era $11.99 pero tenía el 60% al final, pagué $4.79 por este, pero igual hay unos de $1.99, hay unos de $4.99 si no ocupas mucho, pero yo me traje este porque pues pensé que era mucho pero igual no sé ni qué, si es papel igual que el otro o qué es, no lo sé pero este a mí me gustó, así que pues me lo traje igual en el Joans este jarrón lo compré en la tienda segunda, $2.99 pero estaba ese día que cada, el producto de este color cuesta $1.79 así que este me salió por $1.79 la cartulina en el dólar tri la vamos a necesitar ah, me costó un dólar y pues estas son las cosas que vamos a necesitar para lo que vamos a empezar a hacer ok, miren, para empezar lo que vamos a hacer es voy a doblar lo que es, es un pedazo, una hoja de hielo lo que vamos a hacer es, doblarlo por la mitad igual este es el tamaño que tú vayas a hacer lo que les dejamos hacer una camiseta y lo único es pues que vamos a hacer es tratar de dibujar una camisa igual pues ahorita voy a, voy a ver más o menos cómo y pues o sea, tú aquí le vas a más o menos inventar cómo la vas a hacer creo que llegué como así, pero yo voy a hacer la manca más más larga creo que así una camiseta igual ahorita ya nomás pues la vamos a cortar al tamaño que queramos y si hay algo que no nos gustó pues en la cortada se va a acomodar, miren y lo partimos a la mitad pues para así no estar dibujando los dos lados simplemente lo abrimos y queda la camiseta y lo abrimos y queda la camiseta pero lógico que no la queremos ok, miren bueno pues este lado fue el lado que le dibujamos ahora ya que tenemos nuestra camisa igual si no la quieren tan abierta aquí más cerrada o sea ustedes aquí haganlo como ustedes quieran ahora lo que vamos a hacer es acá tengo la cartulina pero lo que voy a hacer es la cartulina este es un pedazo que me sobra de una entera lo voy a partir hagan cuenta que la cartulina la vas a doblar en cuatro partes así que ahora lo que vamos a hacer acortarla y en el pedazo lo que vamos a hacer es simplemente acomodarlo y sacar nuestra figura de lo que viene siendo nuestra camisa es todo lo que vamos a hacer ok, miren aquí ya está cortado y ahora lo que vamos a hacer es en nuestro papel igual yo traté de hacer uno y el primero lo iba a hacer morado y lo que traté es echarle restol y pintarlo con brillo pero la verdad no queda como lo que es parejito y al último pues nomás desperdicie eso dure bien mucho desperdicie todo y pues por eso mejor traté de de buscar esto por ahí dije hay cartulinas hay hay mucha mucho que ya está así que no necesito de estar fatigando yo este en realidad no tengo que sea así que vamos a ver ay que bueno lo que si es déjenmelo si es pegamento así era como quería el morado y el morado no me funcionó si este tiene pegamento así que lo único que voy a hacer miren es a sacar lo que es a mi camisa pero tenemos que sacar dos dos lados a el de adelante y el de atrás quiero ver si cabe así si se cabe a si ok lo único que vamos a hacer es igual con el lápiz déjenmelo acomodo bien para no desperdiciar tampoco igual nada ok lo que vamos a hacer con nuestro lápiz es dibujarlo para ahorita cortarlo a la pluma sobre si no les atravieso pero el lápiz no me funcionó ok ok si se fijan es algo bien fácil y si le pones lo que es el brillo resistor yo duré bien mucho y pues al final no me gustó porque pues unas partes se secaban tenían más y miraba bien feo así que por lo que hice es mejor ir a buscar algo así y esto les digo el morado pues si me salió de otro tipo de clase pues ni leí ni lo chequeamos nomás lo agarré de la misma parte pero el otro era como para la ropa haces como figuras dijéramos que cortas un corazón lo pegas en una chamarra pero con la plancha y pues lógico en el papel nunca sirvió pero lo que hice es pegarlo con lo que es la pistola de silicona y pues si me sirvió pero pues creo que no me gustó el otro tanto y este sí miren ahí está ya lo que es la camisa ahora voy a recortarla para hacer la otra ok miren aquí ya están ya las corté las dos aquí está la otra y lo único es aquí pegarlas igual como les dije fuera de otro que no trae pegamento pues usar silicona o resistol ok miren ahora lo que muestran las partecitas que me quedaron más grandes afuera cortarlas para emparejarlo que quede todo parejo que no se mire el cartón y el otro pedazo del otro lado ok miren ya está lo único que tuve las pocas fallas que donde me quedó como más arrugadito fue estas partes si no miren porque es medio trabajoso quitarlo volverlo a poner así que solamente me quedaron estas como las rayitas este lado me quedó perfectamente así que vamos a agarrar este lado para enfrente y ahora lo que vamos a hacer es déjenme localizar los stickers lo que es es ponerlo que es el medio mi bautizo o si es primera comunión o lo que quieran baby shower ustedes le ponen y si quieren ponerle también si no pues no le pongan así que así que voy a empezar aquí en medio estas no necesitas echarle ya tienen pegamento silicona ni nada ok miren 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 hay un palito oh es de la chip La X era machúscula Pero no parece mucho machúscula Así que Lo hago más para acá Para ponerla como que hace el medio Ok Aquí Lo voy a poner un poquito más para allá Pues igual ustedes se buscan Letras como quieran O si le quieren escribir Pero pues yo no porque No tengo muy buena letra Díjenle pongo bautizo Ok miren Ya le puse dice mi bautizo Creo que las letras son chocas pero ahí tal Y ahora lo que vamos a hacer Y una vez le podemos pegar Lo que es este moñito Ya trae pegamento pero yo prefiero pegarlo Lo que es con silicona Porque el moñito pues por el brillo y todo eso se cae Y este lo vamos a pegar lo que es aquí en medio O esto se debe cambiar Moradito creo Bueno pues así Porque simplemente le voy a echar poquito Y este lo vamos a pegar aquí en medio Miren ¿Se fijan? Bueno ahí está miren Ahora lo que voy a hacer Este ya lo vamos a dejar un ratito Vamos a empezar a hacer ¿Se acuerdan del rollito que les dije? Que esa Tool del Dollar Tree Aquí está Yo ya tengo uno abierto Lo que vamos a hacer es Voy a cortar una Tira lo suficiente Vamos a hacer la faldita Al último este pues lo vamos a cortar Al tamaño que necesitamos Pero que lo que ocupa es un pedazo Este va a ser el pedazo Aquí te vamos a necesitar Para ir colgando Lo que es a Las tiritas del Del tool Y de aquí lo vamos a amarrar de este Miren Así que este ahorita Estas cosas se van a quedar a un lado Porque lo que vamos a hacer es Aquí tengo lo que es la tela Este es una Lo que viene siendo una yarda Y lo que voy a hacer es Aquí tú le tanteas el tamaño Que tú quieras Lo pueden ver Cortar las tiras del arco Porque acuérdense Que les voy a enseñar Como si esto fuera una tira No lo pueden cortar tan chiquito Porque lo tenemos que doblar Por la mitad Para poderlo colgar Así que Lo que tienes que hacer Es un poquito más larga Y ya lo que es La enmedita Les voy a decir Como la amarras Giramos Bueno eso ahorita Les voy a explicar Pero tienes que Cortar a lo que es larga Y lo que voy a hacer es Aquí lo rico No voy a poder Pero más o menos Les voy a decir Déjenme traer un pedacito De un tamaño que tengo Ok Yo lo que les voy a cortar Este es del otro Que les dije Yo ya hice uno Así que lo que voy a cortar Es Lo tengo a lo largo Ok El tamaño va a ser Igual no todos Me van a quedar igual Ok Aquí Le voy a dar todo Cortarlo todo a lo largo Pero déjenlo Hago eso en el suelo Porque pues aquí Lógico no puedo Ok miren Aquí ya corté Lo que fue Una Una tira De como les dije Esta había tenido La medida Pero esto depende de Tú como lo quieras Igual al final Porque pues todos No nos salen Del mismo tamaño Las puedes emparejar Ok Esta es mi tirita Este es el color Que les dije El otro que había comprado Y ahora lo que vas a hacer Esto es lo que nos lleva Un poquito de tiempo Hacer tiritas No tan gruesas Ni tan delgaditas Que esto es lo que Les dijera Nos tarda un poquito más Yo voy a usar Lo que es completamente Lo que es el pedazo Que viene siendo Una yarda Para hacer lo que es La faldita Entre más tenga Pues se mira Como más tupidito Más bonito Depende de las que tú Vayas a hacer Pero la que yo les voy a mostrar Pues solamente Con un pedazo A una yarda Con lo que la voy a hacer La faldita Para que tengan Eso en cuenta Y las tiritas Como les dije No todas nos tienen Que salir del mismo tamaño Ni nada Porque pues al final Todo ahí No se nota Y al final Igual lo podemos Emparejar Las que estén más grandes Esto es lo que nos lleva Más Más tiempo La verdad Y traté de Al principio Compecé A quererle hacer Como la cortadita Y jalarle A ver si va Y pues no Eso no funciona Así que la tenemos Que cortar Así Así que déjenlo Hago Ok Ahora Acabo de poner este Porque lo que voy a necesitar Les voy a mostrar Algo En que pueda Como Este va a ser Según Como el cintito Donde va a ir los No tan fuerte Nomás quiero Para que se den Una idea Pero ocupa Así como Algo porque Vamos a colgar O sea Como algo Que pueda poner La tirita Que no se nos mueva Porque vamos a Empezar a colgarlos Lógico Ahorita lo voy a poner En otra parte Pero lo que quiero Es que miren Simplemente En donde tú vayas A empezar a colgar Las tiritas Ocupas algo firme Así como Que lo puedas poner O sea No se te bajen O nada Lógico Este no No quedó bien Lo único que vamos a hacer Es Tenemos las tiras Dobralas por mitad Aquí está Y lo que vamos a hacer Es Miren Aquí está Nuestro cordón Aquí tienen este Espero que lo estén viendo Vamos a pasarlo Por lo que es arriba Miren Aquí Tienes Como que le dimos Una vuelta Y ahora Aquí donde está abierto Aquí a la mitad Vamos a meter Las tiritas Simplemente Lo que vas a hacer Es apretar Es todo Miren Vuelvo a agarrar otro Doblalo a la mitad Por eso les digo Que aquí es cuando Uno nos va a quedar Exactamente a la mitad Y al final Lo podemos acomodar Ahí está Aquí está el hoyito Pasarlo Acuérdense Esta es la parte De enfrente Ahora lo que es La punta Aquí donde está el hoyito Pasarlo por arriba Dale una vuelta Como una vueltecita Miren Aquí está otra vez El Lo que es el hoyito Lo que vamos a hacer Las partes Dijéramos las tiritas Meterlas Lo que es para adentro Y Jalarle Miren Ahí está Ahí vamos a ir haciéndolo Lógico Ocupas esto Que quede más Más apretado Y todo Pero yo simplemente Les estoy enseñando Y esto se avanza rápido Igual mitad Por arriba Saca las tiritas Por aquí Por el hoyito Le jalas Esta otra Todas estas que miren Ustedes ya son las tiras Ya las corté Aquí ya estoy A avanzar rápido Y como les dije Voy a ocupar Voy a utilizar Completamente Lo que es la yarda De la tela Esto ¿Se fijan? Por eso Entre mal le pongan Nos va a quedar mejor Miren Esto al final Pues déjense los Desciendo Para que lo miren Lo voy a quitar De aquí Y te lo voy a poner En otra parte Para poder avanzar Más rápido Lo vas a quitar Les quise poner En este Esta va a estar La faldita Ahí va a estar Y ya conforme Miren Lo va llenando Y miren Si se fijan No todas Nos están quedando El mismo parejo Pero al final Con las tijeras Las acomodes Miren ¿Se fijan? Así que es tan facilito Como les dije Agarras uno Ya lo descolgué De allí Por la mitad Aquí está Para que lo miren Más claro Por la mitad Lo pasas Por lo que es Arriba Miren ¿Se fijan? Pasas acá Le das la vuelta Y lo que vas a meter Por el agujerito Son los dos Las dos tiritas Que lo tengo desenganchado Le jalas Y listo Miren ¿Se fijan? No es la gran cosa Déjenme lo hago todo ¿Se dan cuenta? Aquí está lo que es La La faldita Ahora lo que vamos a hacer ¿Se acuerdan? El palito este En el otro que yo hice Ah pero pues se me fue la onda Lo que hice es Antes de pegar la parte de atrás Puse el palito Y luego lo pegué Pero ahora pues Como ya desgraciadamente Ya está Si vieron el palito de brocheta Está acá adentro Ahora lo que voy a hacer Simplemente echarle el resistor Para que no se le salga Para que esté el popote Como más resistente Y lo que voy a hacer Es ahora como a la mitad Con un pedacito mismo De lo del papel este Lo que voy a hacer Es simplemente ponerlo A la mitad Le voy a echar poquito glue Y luego le voy a poner Este arriba Para poderlo tapar Igual pues va a quedar En la parte de atrás Pero les digo En el otro Lo que hice es Antes de poner la parte de atrás Pero se me fue la onda Ah Se lo Se lo puse Pero pues en el otro Se me olvidó Digo en este se me olvidó Así que pues ahora Lo que voy a hacer es esto Ponerlo Porque el palito Pues ese Ese lo necesitamos Ahora un pedacito Ah creo que voy a agarrar Este que está más Más grande Pero déjenlo corto Derechamente Para que se mire No se mire ahí Tan Tan mal Y lo que voy a hacer Es simplemente Pegárselo Pegárselo arriba Para que se tape Lo que es el Pedacito del palito Para que no se No se nos mire Tan feo Les digo que esto Es como más Más delicadita Esta cosa Ok Lo que voy a hacer Es cortarlo Igual en el otro Igual se le nota El palito No crean que no se le mira Que no lo tienes Se le nota Lógico Queda el bulto Pero pues Es la única forma De De poderlo Poderlo enganchar Porque necesitamos Esto que quede Así paradito Te voy a mochar Esta parte Déjenme lo hago Esta partecita Que me sobró Ok miren Si se dan cuenta Aquí ya está Lo que es la camiseta El palito Como les dije Igual al otro Se le nota Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle Lo que es su faldita Que es esto Que tengo aquí Déjenme la desamaro Ok miren Antes de poner el vestidito Mejor lo que voy a hacer Para que se me Hacea más fácil Es A poner las piedritas Lo que es Aquí tenemos nuestro jarrón Se acuerdan que este Lo agarramos Lo que es en la tienda De segunda Voy a tratar Que no se me vayan piedritas Son piedritas Como les dije Del dollar tree Pero hay unas como Que parecen de otro color Así que todas las quiero Miren estas Miren mi mano Como la traigo Llena de De brillo Del vestidito Lo que quiero Es que no se vayan Piedritas Que no sean blancas Hay de diferente Como unos colorcitos Más Más pellitos Nomás quiero Las puras blancas Y Lo que voy a hacer Es ponerle el jarrón Como les dije Chequear Que no vayan De otro color Quiero puras blancas Ok Vamos a echar Adentro del jarrón Hay unas como plateadas Pero no las quiero Quiero puras blancas Así que Las estoy quitando Miren como estas que están así Más plateadas Pues las estoy quitando Así que nomás quiero Las Las color blanco Voy a echarle un tanto No lo voy a llenar Todo ahorita Lo voy a echarle un tanto Porque quiero que el vestidito Quede No tan No tan arriba Pero tampoco no tan Así lo que es pegado Al jarrón Ahora lo que voy a hacer Miren me subo un poquito La cámara Pero bueno Lo que quiero es que Miren esto Ahí está Y entonces lo que voy a hacer Es llenar completamente El jarrón Y depende Ahorita que ponga la faldita Si queda Muy abajo Voy a subir Lo que es el palito Más arriba O lo voy a dejar así Eso ahorita lo van a ver ustedes Pero ahorita por mientras Lo que voy a hacer Es llenar el jarroncito Ok miren Aquí ya tenemos Lo que es el jarrón Ya lleno de las Lo que son las piedritas Y ahorita que ponga la faldita Ahorita es cuando vamos a ver Si lo subimos más para arriba O lo bajamos Ok miren Aquí ya está Lo que es Ya le puse la faldita Ahora lo que voy a hacer Es ya le hice Como dos ñuditos Voy a cortarle este pedazo Ok miren Aquí ya está Si se fijan Tiene unos picos De otro lado más grandes El jarrón Más que nada Es para que quede sentado Igual no está bien Firme Lo puedes pegar Pero yo así lo quiero Igual ya depende Si lo quieres levantar Más para arriba Más para abajo Y miren Todos estos pedazos Que nos quedan simplemente Bueno Primero tienes que acomodarlo Porque por lógico Todo está Como les dijera Todo Todo acá metido Algunos pedazos O sea no está Bien acomodado Y lo único Que vamos a hacer Es con las tijeras Igual lo puedes dejar así Si te gusta así Pues así lo puedes dejar Pero yo lo que voy a hacer Es medio medio Emparejarlo Igual no todos Van a quedar igual Aunque los emparejes No van a quedar igual Pero Ya no se va a ver Tanto el Tanto lo Lo disparejo Aunque le dijera Que a mí me gusta Así que quede como No todos iguales Porque Lo tienes que acomodar Porque muchos están Como esa Velo Se pegan Y lógico Que puede quedar Que según tú crees Que ya están bien parejitos Y adentro puede que estén Todos Todos doblados Y cuando los acomodas Pues lógico Se va a volver a ver El pedazo más grande Aquí ven Aquí hay unos pedacitos Igual como les dije No lo voy a Lo que quiero Para mí La parte va a ser así Y la falda Si se acuerdan Antes de que le mochara Acá 3 Se le miraba Mucho pedazo Mucho espacio Lo único que tienes que hacer Es igual Como estos estaban Bien pegados Abrirlos más Y ya si Nos queda bien Porque pues igual Por eso lo utilicé Todo lo que es la yarda Para poder Como que no nos queden Tantos espacios Pero igual tan apretado Pues lógico Vas a ocupar Entre más lo aprietes más Más vas a ocupar más Más de estos pedacitos Pero pues yo con uno Lo hice Y siempre la faldita Les dijera Está grande Así que pues Creo que ya lo voy a dejar así Que entre más Le sigas jalando Te salen más pedazos Más largos Más cortos Así que Sí creo que Creo que así se va a quedar Miren Ahora les voy a Y miren Así nos quedaron Como les dije Esta ya lo había hecho A la letra Si se fijan El único que es diferente Miren Las letras De más Pues todo es igual Ah bueno También los jarrones No los puse igual Este es más delgadito Este es más grueso Pero son hechos Igualmente El material De que les dije Este Fatigué más con este Para ponerlo Pero este es Para planchar Igual y como no me funcionó Porque lo pegué en cartón Pues lo tuve que pegar Con silicona Igual a este Si no quieren fatigar Después pensé En vez de quitarle Lo que es el El papelito Donde viene el pegamento Pues igual así Entero Pegarlo con Lo que es la silicona Y yo pienso Que sería más fácil No se nos arrugaría tanto Porque yo fatigué Porque yo fatigué Un poquito con eso Ahora que les enseñe Un pedacito Déjenme Yo creo que lo tengo En el suelo Miren Hagan de cuenta Que en vez de quitarle Este Porque hagan cuenta Que cuando le quitan Esta parte Es como Si les tiras demasiado Se va a hacer bien guanga O sea se hace fea Así que pues sería más fácil Que mismo con el mismo Paso mal echada A silicona Y lo pegaras O sea si no quieren fatigar Pero miren Así nos quedan Nos quedaron bien bonitos Y pues de esto Solamente hice Lo que fueron Dos Déjenles enseñar De la parte de atrás Para que vean Ah se acuerdan Que este Miren Esto es lo que les digo De eso De que queda arrugadito Si le restiras Ahí le pegué Ese aguán Que al último Se me olvidó Hacerlo antes Pero igual Haga fatigado Un friego Porque esa cosa Se restira Este Miren No se nota tanto Porque como les dije Bueno se nota Un poquito ahí Esto era bien grueso No sé dónde Tengo un pedazo Dejenme Ok Miren Esto parece Hasta Plástico Miren esto es Miren Es bien Es bien grueso Y con este Fatigue Pues está en el momento De pegarlo Pero miren Al final Al final Lo de atrás Ni se va a ver Déjenme los volteo Volteensen Volteensen Ok Ahí están Más que la luz Ok Miren Al final Al final Así nos quedan Déjenme levanto Para que no le dé Tanto la luz Porque tengo la lámpara Anden Es así Se fijan los brillos Y pues esos van a ir Juntos con esos Que ya hicimos Y pues solamente Creo que voy a hacer Una otra cosita Que igual les haré El video después Y pues eso Por mientras Terminamos Igual como vieron Cosas baratas Como siempre Sin gastar tanto Este pues si lo buscan Así como yo lo agarré barato Me costó al final 1.491 Y el otro me salió Por 1.17 Algo así O sea que viene siendo La yarda bien baratos Estos igual pueden buscar Del más económico Yo agarrése Porque pues me gustó El brillo Pero igual si no quieren Así con brillo normal Un paso a cartulina Y listo Los moñitos en el dólar Tres Y las letras igual Las pueden conseguir En el dólar Tres Así que pues todo mi video Espero y les guste Cuídense